El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestra en imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Zamora, el día miércoles, lamentablemente, un hombre de 50 años fue acribillado mientras bebía en la zona de la herradura. Según la información de Red 113, ocurrió a las 7 de la noche del pasado miércoles en el lugar conocido como la herradura de la colonia Miguel Regalado, donde los llamados elementos de la municipal y policía Michoacán llegaron a la zona para resguardarla. De igual forma, también arribaron los paramédicos de rescate y salvamento mismos que intentaron auxiliar a esta persona, pero ya no tenía signos vitales. Fue identificado como un hombre de 50 años vecino de la zona. Más tarde al área de intervención se dieron cita a agentes y peritos de la USPEC, quienes procesaron el sitio y embalaron, fíjense nomás, 20 casquillos percutidos calibre, 2.23 y otros más de 7.62. Después llevaron el cuerpo a la morgue local para los estudios de ley. Qué lamentable, compas. De verdad, estos cobardes, desgraciados, tanto Cartel Jalisco, Los Viagras y otros más, pues siguen apoderándose, pues, de la zona de Zamora. Pero hay gente que sigue fingiendo demencia y dice que no pasa nada, andan recomendando que pisienten los mercaditos, mientras la gente, pues, sigue volteando para otro lado, pero al rato que les diga que ya entró Cartel Jalisco y les pasa como en tierra caliente, vamos a ver si así mismo empiezan a negar su realidad, porque lo siguen y siguen negando. Así como quieren que los visiten sus familiares, siguen pasando terribles cosas.